Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vengo aquí a traeros un poco la energía que nos trae esta luna llena en Géminis que tenemos hoy y que lo titulo el Sé tú con tus aciertos y tus errores, ¿no? Porque lo que estoy viendo que nos trae esta luna llena en las sesiones es que tenemos esta tendencia a la quiescencia, ¿no? A querer estar de acuerdo con lo que piensan los demás. Es como que voy a pertenecer y seré querido, amado y cuidado si pienso exactamente igual que como piensa mi pareja, mis padres, mi jefe, mi quien sea, ¿no? Entonces, no, o sea, si pretendes pensar que esto es la parte de la vibración baja de Géminis, pensamos todos igual, ¿no? Es la parte de Géminis cuando está muy en Tauro, tiene Tauro en la memoria, es como que el status quo, todos tenemos que pensar de la misma manera, ¿no? Pero no, eso lo tenemos que trascender, pero ya, y el cielo nos ayuda a hacerlo. De hecho, tenemos la oposición de Lilith en Virgo con Saturno en Géminis, que nos ayuda como a ir disolviendo esas creencias antiguas y a reescribir la forma o reinterpretar la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, esta luna llena nos trae conflictos relativos a este tema, de que nuestros pensamientos no son nuestros, de que tenemos la tendencia a querer pensar lo que es correcto y lo que acepta todo el mundo. Entonces, nos va a traer conflicto, nos está trayendo conflicto en que, vale, pero si, entonces, si yo te quiero, tengo que pensar igual que tú, pero si pienso que igual que tú, entonces no estoy siendo yo, no estoy respetando mi propia verdad y entro en conflicto, porque además, si quiero agradar a la persona A y tengo que pensar como la persona A y eso entra en conflicto con la persona B, entonces, ¿qué es lo que...? O sea, ahí me descarro, y es un poco lo que nos trae como poner la lupa en este conflicto que hay cuando no estás respetando tus propios pensamientos y, por tanto, tu propio camino en la vida, ¿no? Además, esta luna llena, que es luna en Géminis, en oposición a Sol-Conjunción-Marte en Sagitario, ¿no? Entonces, es como querer estar de acuerdo con la verdad de lo masculino, del patriarcado, del que siempre ha dicho la verdad, ¿no? Y eso está en contradicción con tu propio pensamiento, con tu propia verdad, con tu propia forma de pensar, y a su vez, esa oposición está haciendo cuadratura a ese Saturno en Piscis, que nos tira y nos dice, a ver, estas viejas estructuras, esta vieja forma de ver las cosas, y esta culpa de... O sea, pertenezco en base a la culpa, está como muy en evidencia, ¿no? Porque las cosas que nos suceden negativas, o malas, o desagradables, o el dolor emocional... El propósito es para que tú lo veas, para que lo puedas trascender. Y vamos por la vida también desde esa parte geminiana, ¿no? De no querer pensar tu propio pensamiento y querer seguir el de otro, ¿no? Como evadimos un poco la responsabilidad de lo que nos sucede, ¿no? Y de lo que... y las decisiones que tomamos en la vida. Y de lo que se trata realmente es el asumir que tú tienes tus propios pensamientos, y tienes tus propias ideas, y tienes tu propia vida, y hagas lo que hagas, tus aciertos y tus errores, son perfectos para ti. No necesitas sentirte culpable para pertenecer, que es ese Saturno en Pistis, ¿no? Me siento culpable y de esa manera seguiré perteneciendo, y entonces seguirán protegiéndome, y entonces no tengo que hacerme responsable de mi vida. Perdona, pero sí tienes que hacerte responsable de tu vida, y de tus decisiones, y de las consecuencias de tus decisiones, que estén acertados o no, son perfectas tal y como son. Entonces toca ya, desde Lilith en Virgo, reescribir esta narrativa de la quiescencia, de que tengo que estar de acuerdo con los demás. Para más, Inri, está Plutón en Trígono a la Luna, y como que nos jala ese Plutón en Capricornio, ¿no? O sea, como quédate en la zona de confort, sigues siendo esa Luna Géminis apegada, o sea, esa mente apegada a lo que dicen tus ancestros, ¿no? No pienses por tu cuenta, dice Plutón, ¿no? Bueno, Plutón hace esas cosas para que salgas de esa ilusión, ¿no? Para que empieces a realmente pensar por tu propia cuenta, y ten en cuenta, además, al mismo tiempo, Júpiter y Urano están en Tauro, y nos están llevando a conectarnos con valores más auténticos y más profundos, más propios nuestros. También nos ayuda en esto Mercurio, que está en Sagitario, ¿no? Mercurio en Sagitario dice, cada uno piensa como es, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas, y eso está perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Y por otro lado, nos tira el Nodo Norte en Aries, y el Nodo Sur en Libra, que está Venus, además, conjuntado al Nodo Sur, como dicen, no, pero tengo que quedar bien, tengo que quedar bien, no puedo contradecir lo que dicen los demás. Y Aries dice, no, pero quiero hacer lo que yo realmente quiero hacer, y Quirón, que está ahí al lado, dice, ay, pero me da pupa, me da miedo, es que no sé, y es que no sé lo que va a pasar. Pues claro que no sabes lo que va a pasar, pero no pasa nada. Si aquí de lo que se trata es tener experiencias para ir comprobando, y cada vez vas experimentando más tu propia vida, y tomando más tus propias decisiones, y viviendo más tu propia realidad, y te abres a la vida, y a la abundancia de la vida. Si no estás todo el rato, compungido, que no me pase la vida, que tengo miedo, ¿no? Y luego también quería traeros lo que esta luna en Géminis nos trae a nivel, como su trayecto evolutivo, ¿no? Entonces, como decía, Géminis viene de Tauro. Entonces, la luna en Géminis, cuando es regresiva, cuando está en la memoria, tiene pues este status quo, este querer hacer lo que es correcto, lo que todo el mundo cree que es bueno, lo que todo el mundo valora, ¿no? Y el escollo de esta luna es esto, Scorpio, ¿no? Entonces, Scorpio en el escollo habla de que cuando estamos en esa visión polarizada de hay que hacer lo correcto, entonces se crea esa consciencia de división donde lo que pensamos nosotros es lo bueno, lo que piensan los demás es lo malo, entonces se genera todo este conflicto y esta división entre las personas que nos hace que nos cueste tanto llegar a acuerdos y optemos por esa parte más baja de Sol, conjunción Marta en Sagitario, ¿no? Por el totalitarismo, por el rechazo a los demás, ¿no? Luego, sin embargo, la parte elevada de Sagitario es, no, si tú te respetas a ti mismo, si tú respetas tu propia verdad, si tú encuentras tu seguridad en ti, no necesitas machacar a nadie, no necesitas rechazar a nadie, no necesitas posicionarte por encima de nadie, ni como víctima, ni como perpetrador, es decir, ni poniéndote, por ejemplo, por encima diciendo que los demás son inferiores, ni poniéndote como salvadora, porque la salvadora también se pone por encima, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tiene que aprender esta luna en Géminis, para ya por fin ir a Capricornio, que es el signo del talento de la luna en Géminis, que es la conciencia de sí mismo. Capricornio elevado es conciencia, es comprensión, es entiendo cuál es mi lugar. Entonces, cuando comprendo cuál es mi lugar, también puedo comprender cuál es tu lugar. Y eso permite a la luna en Géminis ir hacia Cáncer, que es el abrazo universal, que es aceptar a cada uno tal y como es. Y cuando acepto a cada uno tal y como es, me acepto a mí tal y como soy, con mis aciertos y con mis errores. Y esto es la lección que nos trae esta luna llena en Géminis. Así que, contarme cómo lo estáis viviendo, ¿estáis dispuestos a seguir vuestras ideas, vuestra verdad? Con tus aciertos y con tus errores? Cuéntame. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!